Tu recuerdo Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Es como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Me perro a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tu te fuiste, eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí está Pa' que pienses mucho en mí No debe pensar en mí No debe pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Que como un aguacero Hay como un aguacero No debe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero del mayo No te fuertes conmigo Es tan fuerte que hasta me quema hasta la piel Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí No te fuertes conmigo Pero que no te fuertes conmigo Rompe el corazón Quema y moja por igual Sé que te tengo que olvidar Tu recuerdo me hace bien Me hace mal